Estamos de retorno, hablemos de la situación del relleno sanitario. Se ha buscado un lugar, Patapampa es el espacio donde se podría implementar el relleno sanitario, lo dio a conocer el alcalde Luis Revilla hace días. Sin embargo, existe toda una movilización por parte de quienes no están de acuerdo, pobladores que no están de acuerdo con la implementación, no se ha procedido. Mientras, se ha pedido una ampliación porque el relleno de Alpacoma tendría que cerrar este jueves, sin embargo, no se va a poder, se necesita más tiempo, estamos contra el reloj y no queremos tener, la verdad, la ciudad de La Paz con basura en las calles. Estamos hoy con una entrevista, Elisar Roca, presidente de la zona Cristo Rey Alto, a Chachicala, nos acompaña, ¿cómo está Elisar? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto celular. Y quiero empezar con este dato y vamos a pedirlos también a nuestra producción en redes sociales para ir tocando este tema. Lo último, la gobernación le niega la licencia ambiental a la alcaldía de La Paz para instalar el relleno de Alto Patapampa, perdón, la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, hablamos de Jenny Calcina, sostuvo que el requerimiento presentado por la comuna no refleja la realidad y no es idóneo, no hay tal licencia ambiental, se tiene el día de mañana que realizar una inspección a la zona. Bueno, ¿cuál es la situación, Elisar, por favor? Muy bien, la verdad que es una noticia que va a alegrar no solamente a Alto Chachicala, sino a toda la población paseña, porque lo que se quería hacer es un atentado contra la salud pública al querer poner un relleno sanitario, entre comillas, que iba a ser un botadero municipal. Cuando hablamos de un relleno sanitario, tiene características especiales, ¿no? Que puede, que recicla la basura y luego lo puede convertir en fertilizantes, ¿ya? Eso es lo que quería hacer el alcalde, lo hemos denunciado públicamente y he sido amedrentado por el alcalde ayer de manera pública. El alcalde en conferencia de prensa ha indicado que mi persona es quien instiga a los vecinos a que se opongan a este botadero municipal, ¿no? Y no ha pasado ni 24 horas y me da la razón la gobernación. Entre sus cuatro observaciones que hace la gobernación, uno dice, no han enviado la documentación, o sea, han enviado a la gobernación la documentación de Alpacoma, ¿te imaginas? No la que correspondía. No la que correspondía, o sea, en su momento no tenían. Esa es una de las observaciones que realiza. Vamos a intentar hacer el contacto, por favor, a Helen, le pedimos con la señora Janica Alcina, mientras nos van preparando, la directora departamental de Derechos de la Madre Tierra, porque es precisamente así estas cuatro observaciones. Entonces me dice, el primer punto, ¿no? No entregaron la documentación correspondiente, enviaron la de Alpacoma. Dos, no se ha hecho la consulta pública a la comunidad. Ahí está, a nosotros, a los vecinos jamás nos han dicho. Y el alcalde indica, hemos consultado. ¿Por qué se tenía que hacer la consulta pública? De acuerdo a normas. ¿Qué nos dice la norma? Recordemos. De acuerdo a la ley 343 de la Constitución Política del Estado, los vecinos y vecinas, los ciudadanos, la población tiene derecho a participar en lo que es la gestión ambiental, para ver si nos afecta o no nos afecta. No hizo eso el alcalde. Y lo único que es, a mí me ha tildado, de desinformar a la población. Y el que ha desinformado y ha mentido a la población, desafortunadamente es la primera autoridad de la paz, el alcalde es Revilla. La otra observación dice que no cumple con el decreto supremo 3549, que indica que este tipo de construcción debe ser de categoría 1 y contar con un estudio y evaluación de impacto ambiental. Nunca han hecho ese impacto ambiental. ¿De dónde dice el alcalde? Que es seguro, dijo, no es seguro, qué garantía. Señor alcalde, usted está mintiendo. Aquí la gobernación está indicando en este tercer punto. Y finalmente, el cuarto punto dice que los estudios geológicos, morfológicos, hidrológicos y geotérmicos no fueron firmados por profesionales acreditados. ¿Te imaginas? No han firmado profesionales acreditados. Es decir, por eso la gobernación les ha deschazado esta licencia medioambiental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un municipio de la paz que no trabaja de manera planificada, desafortunadamente. Y esto que está demostrando hoy la gobernación es el constante vivir del municipio de La Paz. En mi zona, Cristo de Alto Chachicala, hacen obras improvisadas. Primero adjudican la obra y deciden, están haciendo el diseño, el proyecto a diseño final. En algunos casos, el alcalde... ¿Con quién se firmó? ¿Con quién se puso de acuerdo? ¿Qué sector dijo, sí, estas 50 hectáreas, 10 bolivianos, el metro cuadrado, los vamos a vender? Según lo que dice el alcalde, que le ha vendido los comunarios del lugar y se estaría negando. Y que está a una distancia prudente que señala del agua que se tiene en la zona. Por lo menos eso hemos escuchado. Exacto, pero es falso. Primero, indica que los comunarios, ¿no? Lo que nos han dado a conocer las autoridades originarias de Alto Chachicala, a los comunarios originarios de Chachicala, es que ellos no han firmado. Serían tres, solamente tres comunarios los que habrían firmado este documento. Hasta eso hay que averiguar si existe o no existe este documento. La gran mentira, lo que nos ha hecho movilizar es lo siguiente. Indica que está muy lejano, que no va a contaminar, que existen tres represas que están a más de seis kilómetros. Pero el alcalde no indica que, no dice la verdad. ¿Por qué? Porque no solo son tres represas. Habían sido seis represas que hay en el lugar. En los spots que vemos del alcalde menciona tres. Pero él se olvida mencionar una represa que se llama Chacaltaya, que está a 2.4 kilómetros. Se olvida mencionar de otra represa que se llama Alpaquita, que está a 4.6 kilómetros. Y finalmente, la represa de Pampalarama, que está a 8.5 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que te dice la norma que no puede existir un relleno sanitario para no contaminar precisamente estas represas? Claro, indica que tiene que estar a más de seis kilómetros, ¿no? Tenemos zonas de 2.1 y algo menos. Claro, aquí está a 2.4. Y lo peor, o sea, yo por eso digo, invito, o sea, ver para creer. A los vecinos, vecinas de La Paz, a todos los pasajeros, les invito a que vayan a constatar el lugar, ¿no? Ahí tenemos un lugar ecoturístico, se llama Siete Lagunas. Generalmente nos visitan en Semana Santa. Ahí arribita, o sea, el camino de asfalto que va de Unduabi hasta Alto Lime, está ahí el camino asfaltado. A la orilla queda este lugar ecoturístico, que además tiene una unidad educativa, ¿ya? Y si seguimos subiendo en movilidad, vamos a pasar por un río, otro río Achuelo, que también esos dos ríos traen el agua, hacen que el agua pueda llegar primero a Siete Lagunas, posteriormente desembocar al río Calullo, para finalmente terminar en el Choqueyapu, ¿no? Y eso llega hasta las represas de Achachicala, posteriormente es bombeado a Pampajasi. En resumen, esa agua es la que consumimos los paseños y paseñas, que desafortunadamente nos ha estado contaminando. Quiero agradecer este espacio para... que nos permite ir conociendo la situación, y más con esto último que mencionábamos, que está relacionado precisamente a que se ha negado la licencia que se estaba buscando, y estamos con los tiempos, así, contrarreloj lo decíamos. Está con nosotros el Ministro del Medio Ambiente, quiero agradecerle, Ministro, por acompañarnos, y que nos permita también entender la situación. Hoy lo hemos visto en una explicación en las últimas horas, para señalar qué está pasando con la Ciudad de La Paz. La Alcaldía, tenemos entendido, ha hecho llegar también unas cartas comunicadas para que se pueda ver la mejor opción, pero no se tiene ya la autorización de la licencia respectiva en Achachicala. Entonces, ¿cuál es la situación, Ministro? A ver, primero, muy buenas noches, Gabriela. Un saludo. Muy buenas noches. Estimado. A ver, yo creo que lo que se ha tratado de explicar justamente el día de ayer en una conferencia de prensa y lo que hemos podido explicar a la ciudadanía es que para poder implementar un proyecto tan sensible como es el nuevo relleno sanitario, tenemos que exigirles a las autoridades responsables, en este caso el municipio de La Paz, que cumpla con todos los estudios y respaldos técnicos necesarios. El día de ayer nosotros explicábamos que ni bien se hizo público la selección del potencial sitio que propone el municipio para construir el nuevo relleno sanitario, nosotros nos alertamos porque la denominación del sitio se refería a zonas potenciales donde la ciudad de La Paz se abastece de agua potable, y lo que hicimos de una forma responsable en el momento que hizo la alcaldía el anuncio fue solicitar formalmente que se nos remita los estudios de respaldo con dos ámbitos, por un lado todos los respaldos técnicos en cuanto al cumplimiento de los estudios básicos que garanticen que el relleno sanitario cumple con todas las normativas técnicas ambientales, sociales y demás, pero también se le pidió, y hay un tema que era parte de nuestro requerimiento, que nos informe el estado de situación de la gestión de la licencia ambiental que le permita al municipio implementar el proyecto. Lamentablemente hasta el día lunes nosotros no recibimos esa información y en base a los datos que fue la alcaldía difundiendo públicamente, tuvimos que de forma responsable dar una aclaración a la población paseña. ¿Esto es lo que estamos viendo, ministro, en imágenes? Sí, digamos, sí, exactamente. A ver, creo que hay otra imagen, donde están las tres ubicaciones de las represas, creo que no se ve, ya, podemos utilizar esta imagen. A ver, lo que nos preocupó un poco fue que el municipio, de una manera que quedamos poco responsable, informó a la población que, si bien se está ubicando el nuevo relleno sanitario en el sector de Achachicala Alta, en el distrito Jampaturi, quiso, digamos, de alguna forma, liberar, digamos, la susceptibilidad que surgió en la población ante justamente la denominación que tenemos de nuestros sistemas de abastecimiento de agua en esos sectores. En Jampaturi, conocemos que tenemos tres represas, tenemos la represa de Juan Cota, Jampaturi Alto y Jampaturi Bajo, que abastecen el sistema de abastecimiento de Pampajasi, y en el sector de Achachicala tenemos toda una obra de toma que capta a aguas del río Choqueyapu, de la cuenca del río Calullo, y justamente nos mostraba la alcaldía de forma pública, en publicaciones que hizo el fin de semana, que, según ellos, las tres represas de la zona, la de Milluni, que es más al este, la de Incachaca y la de Jampaturi, estaban muy lejos del lugar de emplazamiento del reino, y por lo tanto, textualmente lo dice la gente de la alcaldía, y el mismo alcalde de Sevilla, no existiría ningún riesgo a la provisión de agua en la ciudad de La Paz. Entonces, viendo esta información, obviamente nosotros tomamos esto con mucha sorpresa, porque en la zona, en la misma cuenca donde se encuentra el relleno sanitario, la otra imagen sería muy interesante verla, existen, primero, tres represas, que están dos ya construidas y en pleno proceso de inicio de operaciones, y una tercera en construcción, que son las represas de Alpaquita, Pampalarama y Chacaltaya, y que están dentro de la misma cuenca donde se pretende instalar el relleno sanitario. Estamos viendo 2.4, 4.6. Son las distancias que están las represas. Del punto. Del punto. Ahora, ahí no solamente es la distancia, y eso yo creo que tiene que comprender un poco la población, y desde la óptica técnica, probablemente la gente de la alcaldía debería considerar esto fundamentalmente. Hay una cuenca de aporte al sistema Chachicala, la otra imagen sería mucho más esclarecedora, la primera que mostramos. Hay toda una cuenca, exacto, la que está con líneas rojas, es toda la cuenca de aporte de lo que es la cuenca alta del Choqueyapu, del río Calullo, que actualmente se capta en un punto bajo en la zona de Chachicala. En la zona de Chachicala hay una obra de toma que agarra y desvía las aguas que vienen escurriendo por el río Calullo y después por el río Choqueyapu, y las deriva a nuestra planta de potabilización de Chachicala. Entonces, desde esta planta se distribuye el agua a parte de la ladera norte y principalmente a la zona central de la ciudad de La Paz. Entonces, en este instante, no a futuro, sino en este instante, tenemos un sistema de abastecimiento de agua funcionando justamente con la cuenca de aporte donde se encuentra el sitio planteado por el municipio, que es justamente el punto rojo. Si uno ve el gráfico, está justamente al medio de la cuenca. Las tres empresas que mencionamos que están dos ya construidas en este momento ya almacenando agua y la tercera que está por concluirse hasta los siguientes meses, esas tres nuevas presas son parte de ese sistema de abastecimiento. ¿Y cómo funciona? Almacenan agua obviamente de lluvia de los escurrimientos de los hielos de la cordillera y sueltan, según la necesidad, esa agua al curso del río, al río Calullo, para ser captadas en la toma que se encuentra en la Chachicala. Entonces, como obviamente va a haber un escurrimiento de agua desde las tres represas, pasa a un lugar muy cercano al relleno sanitario, a menos de dos kilómetros de distancia, el curso de agua, de agua cruda que está llevándose hacia la toma de la Chachicala y obviamente ahí existiría un alto riesgo de potenciar contaminación. Entonces, ¿qué decimos al decir riesgo? Al decir riesgo, y eso debe ser el trabajo de los técnicos responsables del municipio, al encontrar un riesgo o algún problema ellos tienen que plantear qué soluciones. cuando ellos explicaban la localización del relleno sanitario, lo que nos ha preocupado es que ellos han ignorado la existencia de este sistema de abastecimiento y de estas tres represas, por lo tanto es totalmente lógico que nos haya despertado preocupación y por eso hayamos tenido que pedir formalmente al municipio que nos aclare, que nos dé sus estudios que tiene de respaldo y verificar si realmente ellos están o no considerando ese tema. Lamentablemente el día de ayer volvió a reactivar y volvió a mencionar el especialista o responsable creo del municipio de La Paz que no existe ningún riesgo y nosotros vemos que el riesgo está latente. Entonces yo creo que hay un tema ahí de enfoque técnico que deberíamos revisar que tiene que ser respaldado adecuadamente y que el municipio debería encarar de la forma más responsable posible. Nosotros estamos a la espera de esa documentación técnica que es para dilucidar un poco este riesgo potencial al tema de contaminación al sistema de abastecimiento. Eso no desliga digamos la obligación que debe tener el municipio de tramitar licencia ambiental con todo lo que establece la normativa tiene que haber un análisis de todos los ámbitos de afectación técnico económico social y ambiental. Obviamente los cuatro deben analizarse para establecer la licencia o no de este proyecto y para eso lo lógico es que el municipio cuente con un estudio específico a diseño final de estas obras y su correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que la norma nos establece para este tipo de proyectos. Entonces es importante yo creo exigir al municipio el cumplimiento de lo que establece la norma y en función de eso respaldar sus afirmaciones o finalmente subsanar las observaciones que hasta el momento se han estado planteando este proyecto. Por lo que usted plantea por estos mapas que nos ha ido reflejando el presidente además de la zona que conoce muy bien y nos está explicando precisamente esto el señor Roca no es posible porque existe un riesgo establecer por los estudios que se muestran por lo que nos manifestaba también como presidente de la zona establecer un relleno sanitario en esta zona. Yo creo que hay que ser un presidente cautos. Primero lo que tiene que verificarse es si se cumplen todas las condiciones necesarias para el establecimiento de un relleno sanitario en ese lugar. Yo entiendo lo escuchaba a la intervención del presidente de la zona hay varias características que tienen que ver justamente con condiciones técnicas que distancia a cuerpos de agua distancias a áreas urbanas o viviendas etcétera son varios requisitos que tiene que compensar es una primera revisión a verificarse la segunda revisión tiene que ser las características que va a tener el relleno sanitario qué tipo de impermeabilización se prevé qué tipo de tratamiento etcétera etcétera todos esos elementos lamentablemente no los conocemos entonces es muy difícil poder establecer un criterio o un juicio de valor ahora cuando existe un riesgo como en este caso digamos siendo cautos en lo que digo lo primero que hay que verificar si se están tomando o se están planteando todas las medidas para reducir ese riesgo a cero en este caso no podemos ni siquiera permitir un margen de riesgo de que haya algún tipo de contaminación ellos tienen que asegurarnos que exista cero riesgo de contaminación a este cuerpo de agua obviamente por las condiciones topográficas la altitud las condiciones climatológicas pues es una zona de la altura y algún comunario vecino de la zona lo ha expresado yo creo de forma correcta es una zona donde existen constantes precipitaciones inclusive nieve en ciertas épocas del año entonces todos esos elementos deberían haber sido analizados y controlados si es que obviamente la ingeniería nos lo permite o no entonces son elementos que lamentablemente no los conocemos y lo que hemos conocido de parte del municipio hasta el momento ha sido justamente diciendo no existe el riesgo entonces eso es lo que genera dudas genera susceptibilidades y yo creo que es un elemento que tiene que ser a la verdad posicionado por el municipio si me permite una pregunta más y con eso voy cerrando la idea hay fechas se ha convocado se busca esta reunión este encuentro porque entiendo que debería presentarse en un escenario tenemos esto esta es la garantía porque la gobernación tiene que avalar también porque dice la norma si tenemos entendido que no estamos en eso por las observaciones que se ha presentado y no se emite entonces como Estado puede mantener esta preocupación porque usted decía que sean sinceros y vamos a poder trabajar y el alcalde Reville lo dijo también podemos ver otras opciones si nosotros yo creo que como gobierno nacional hemos planteado en todo momento la predisposición de apoyar a la solución de este problema en su momento hace dos meses cuando hubo la crisis de la basura y lamentablemente nuevamente por falta de información por falta de manejar los datos correctos tuvo que salir el gobierno nacional primero aclarando que el terreno sanitario no debía utilizarse más tiempo el dictamen técnico que hizo el gobierno nacional que hizo el ministerio tuvo que ser ratificado por especialistas extranjeros que trajo el gobierno municipal es decir ellos coincidieron 100% con todas las recomendaciones que hizo el gobierno y recién el alcalde allá dio la razón a una preocupación muy sentida de la población de Chocaya ellos el gobierno municipal planteó que en dos meses podía realizar esta búsqueda de un nuevo relleno sanitario un argumento que nosotros y lo sabe la alcaldía no compartíamos nosotros pensamos que buscar un relleno sanitario es algo bien complejo no es algo que se hace en tan corto tiempo y siempre fuimos muy críticos en el hecho de que el gobierno municipal sabiendo que la vida útil de sus rellenos sanitarios estaba tan cerca de concluirse nunca hizo la búsqueda oportuna entonces en esa lógica el gobierno nacional está en toda la predisposición nosotros y lo sabe muy bien el presidente Evo Morales en su momento ha hecho una gestión por su lado justamente al no tener noticias de parte del municipio para plantearle alternativas y el presidente logró convocar al alcalde de Mica Paca a organizaciones sociales de la zona y ha planteado una alternativa que ha sido pública todos hemos conocido y justamente planteándole alguna posibilidad entre muchas otras que supongo que puede haber para que el gobierno municipal encuentre la mejor opción para la ubicación del relleno sanitario lamentablemente ahí sí es una ausencia probablemente de claridad de rigurosidad técnica en el municipio ellos no están asumiendo esta responsabilidad con el detalle con la precisión necesaria y eso no está generando estos problemas yo creo que lo que menciona el presidente vecinal es muy correcto un proyecto de este tipo tiene que realizarse con las adecuadas consultas a la población potencialmente afectada tiene que levantar cualquier duda o susceptibilidad respecto a cualquier afectación que puede haber a la vecindad ya lo hemos tenido eso en Alpacoma mismo toda la gente que en su momento bloqueó porque se ha sentido afectada por ese incidente entonces es un elemento básico que debía considerarse y el segundo elemento que yo creo que lo hemos demostrado nosotros nosotros estamos abiertos a cualquier consulta de parte del municipio cualquier orientación técnica porque es nuestra obligación y obviamente hemos estado prestos a hacerlo lamentablemente no hemos tenido ese flujo de comunicación fluida y como ahora mismo no podemos nosotros pronunciarnos de forma certera porque muchos de los espaldos técnicos que supongo que tienen municipios no lo conocemos nosotros ojalá supongo que para el municipio en el trámite de la licencia vital si se han presentado esos documentos pero es muy difícil para la autoridad poder dar un dictamen definitivo si no tiene los elementos de juicio entonces ahí nuevamente instar al municipio a que cumpla responsablemente esta obligación nosotros como gobierno nacional lo ha expresado el hermano presidente en su momento esta mañana también lo ha ratificado el viceministro nosotros estamos con toda la predisposición de apoyar nuestro equipo técnico en la parte de gestión de residuos óreos que tenemos especialistas en el ministerio en la parte ambiental también están totalmente a disposición del municipio para revisar ayudarles a encontrar alternativas nosotros es parte de nuestra responsabilidad lamentablemente nosotros no por competencia no somos los responsables directos de implementar los rellenos sanitarios en los municipios pero en la parte de orientación técnica de cumplimiento de recomendaciones en este tema de la parte ambiental nosotros estamos totalmente dispuestos a ayudar al municipio muchísimas gracias muchísimas gracias por habernos explicado y cierro señor Roca también porque es importante tener esto que nos decían la información adecuada transparente queremos tener una solución como los paseños acá ante el tema de la basura muchísimas gracias adelante para cerrar agradezco agradezco y también un gusto ministro de estar a su lado y tal vez como aporte de las juntas vecinales de Alto Chechicala seguimos pensando las autoridades municipales siguen pensando la antigua pensando en botadero municipal o lo que llamas el lleno sanitario ¿por qué no podemos pensar en que esa basura que producimos podemos convertirlo en diésel sintético? eso nos han sugerido técnicos que han trabajado en Alemania y se han comunicado con mi persona ¿por qué no podemos producir? estamos en tus palabras estamos entesando plata porque si esa basura lo procesamos se puede convertir en diésel sintético ¿qué es mejor que el diésel que el biodiésel? ¿no? como sugerencia muchísimas gracias Elisa por acompañarnos ministro también les toca a los ortoño nos ha acompañado en los estudios nos vamos a una pausa en instantes retornamos